Y llegamos con las cumbias buenas Y llegamos con las cumbias Y llegamos con las cumbias Y llegó, 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 llegó Felipe Hernández y su gran vicio no Bailamos Y llegamos con las cumbias Y llegamos con las cumbias Y llegamos con las cumbias Calame, calame la vida Y se siente el calor Cumbias, cumbias Cumbias, cumbias Cumbias, cumbias